Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Murphy, es un gusto tener aquí a Elena Alonso, española, hermana española. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar venir aquí a ADF, a Planeta 23. Muchas gracias por invitarme. Elena, ¿qué es lo que te apasiona de las letras? ¿Cómo interpretas tantos pensamientos a través de las letras? Se requiere cierto talento, no es fácil hacer este tipo de trabajo, ¿por qué decidiste hacerlo y cómo lo haces? Bueno, empecé a escribir este libro porque, por no ahogarme y por no ahogar a otra persona, estaba viviendo en un barco y bueno, pues empecé a escribir por la necesidad de compartir lo que me estaba pasando con alguien, porque vivía en un barco en el Caribe y el hombre con el que vivía pues miraba al mar y prefería pescar y prefería... entonces no estaba muy interesado en mis descubrimientos y en lo que me pasaba y por eso empecé a escribir. Entonces, por eso empecé a escribir. Ahora escribo por... también por no cometer asesinatos. Elena, este hombre, cuéntanos un poco de él, por lo que yo he leído un poco en tus redes sociales, ¿es el padre de tu hija? Sí. Y bueno, ¿cómo te llevas ahora con él? ¿La relación es cordial? No, le maté. ¿Cómo puedes tener una relación cordial con alguien, con el padre de un hijo? Ajá, pues bueno, claro, yo le quiero un montón. Es el papá de mi hija y bueno, pues para mí, yo no creo en eso que dicen de mi relación fracasó porque me separé, ¿no? No, para mí es un éxito. Conocí a una persona maravillosa con la que ya no estoy, pero sigue siendo una persona maravillosa. Entonces, me llevo bien con él. Al menos en Latinoamérica, al menos específicamente en México, suele suceder que es muy difícil que las mujeres se lleven bien con sus exmaridos o exnovios. No en todos los casos, pero sí cuando escuchas de divorcios, acaban muy mal muchas parejas. ¿Qué les aconsejarías para hacer lo que tú hiciste con el padre de tu hija? Sí, es muy habitual en España también. Yo tengo muchas amigas separadas que están peleadas con sus exmaridos, ¿no? Siempre hay mucha, como mucho resentimiento y mucho pedir algo que no te están dando. Y bueno, no sé, yo creo que lo que yo hago o desde donde yo elijo vivir es desde no pedir y aceptar lo que te dan. Entonces, ahí no te peleas, ¿no? Y ahí en ese no pedir o no exigir, ¿cómo manejas el tema de la autoestima? ¿Cómo sabes que no te estás hundiendo, que no te estás rebajando, que no estás abaratando tu amor? Yo creo que uno se rebaja y abarata su amor cuando empieza a exigir y a pedir, ¿no? Uno empieza, se coloca en un lugar donde sufre, ¿no? ¿Está mal pedir? ¿Lo ves mal? Sí. ¿Por qué? Porque si alguien no te está dando algo, tú no eres nadie para exigírselo. O sea, ¿quién eres tú para pedirle a alguien algo que no te está dando? Si no te lo está dando es porque no quiere dártelo. Si no te lo quiere dar, buscas a otra persona que te lo dé o mejor te lo das tú. Pero pedirle a alguien que te dé algo que no te está dando es como Byron Katie, que yo la leo mucho, ¿no? Y Byron Katie dice, es como pedirle a un gato que ladre. Sí, puedes pedirle al gato que ladre durante toda tu vida, pero no va a ladrar nunca. Entonces, bueno, pues yo elijo no pedir, sino aceptar lo que me dan. Y cuando no es lo que quiero, se lo pide a otra persona o me lo doy yo. Ya está. Ahí no te peleas. Bien. Elena, vemos hoy en día a nivel mundial, no solo en España ni en México, la cuestión de las relaciones de pareja, sin importar la preferencia sexual, lo vemos con parejas gays, parejas lesbianas y parejas heterosexuales, siguen rompiendo, siguen llegando a la pelea. Entonces, no es una cuestión de, ya no es una cuestión de masculino, femenino, pareciera ser que es el ego quizá lo que está detrás que hace explotar a las relaciones. Yo creo que la gente se hace un lío con lo del amor y todo eso. La gente realmente es súper masoquista. La gente no tiene relaciones de amor en absoluto. A la gente le gusta a pelearse. No quiere, la gente no quiere a los otros. Sí, ¿cómo haces? ¿Qué técnicas o qué fórmulas recomiendas para que no vivamos en esos conflictos cuando tenemos una relación de pareja? Yo lo que he aprendido, así yo lo que he aprendido, es a estar donde me alimento, donde como yo, no donde me comen, ¿no? Entonces, si yo estoy en una relación donde la otra persona me exige y donde yo exijo a la otra persona y donde hay un conflicto porque el otro no te da y porque tú quieres que te dé y porque el otro no hace lo que tú quieres que hace, yo me voy, yo no vivo así, no vivo así, no con una relación de pareja, es que no tengo amigos así, no tengo, no vivo rodeada de eso, no vivo esa experiencia, no vivo en un mundo así. Entonces, para mí eso no tiene nada que ver con el amor, eso es otra cosa. Yo lo digo mucho, la gente habla de amor y en realidad están hablando de masoquismo. ¿Cómo has llegado para estar en ese estatus emocional, en ese nivel de madurez? Siendo muy masoquista. Ah, bien. El dolor te llevó a rechazarlo ya por completo. Sí, siendo muy masoquista y viviendo relaciones de ese tipo, de repente un día, pues cuando me separé, ¿no?, del papá de Nala, pues de pronto me di cuenta y me di cuenta de que podía elegir vivir de otra manera y de que yo creo que el hecho de haber a lo mejor experimentado eso, a lo mejor me hace ahora saber que eso no es lo que quiero y que eso no es amor y entonces, la verdad que no sé, pero yo creo que he vivido como una especie de, como de click, yo le digo click, en muchos sentidos, pero en concreto qué ha sido lo que me ha llevado a eso, no sé, pero sé que yo antes no vivía así, yo sé que yo antes era una persona bastante intensa. Alguna click en específico, ya nos mencionaste que del dolor, del sufrimiento más que del dolor quizá, te llevó a esta luz permanente, a esta iluminación. No siempre estoy así, yo soy una persona que también se da contra los muros así de frente, ¿no? Y te seguirás dando, quizá. Yo espero llegar a atravesar el muro suavemente, pero sí, creo que de pronto me cansé de eso, me parece que es un tiempo de tiempo y yo no sé ninguna práctica, la práctica es, yo lo único que hago es que desconfío, observo lo que me está pasando y desconfío de lo que me está pasando. He conseguido como entender que lo primero que me pasa es como el programa ese que nos han metido, ¿no? De ahora me separo y entonces sufro, el otro me engaña y entonces sufro, perdí el trabajo y entonces sufro. Entonces yo de repente puedo ver esa bola de sufrimiento y lo que he aprendido es a desconfiar de eso. Creo que podemos hacer más cosas que eso primero que nos sale a todos. Y yo lo que he aprendido es solamente a observarlo y decir, ¿y si no? ¿Y si me puedo separar y estar bien? ¿Y si me puedo separar de mi pareja y seguir queriéndolo? ¿Y si puedo separarme de mi hija y estar tranquila? Eso es el famoso apego, ¿no? El término ya tan coloquial. Elena, ¿es necesario poner acuerdos o límites en una relación de pareja? ¿Los tienes tú actualmente con tu pareja? Yo lo que yo vivo es una relación muy honesta, como totalmente honesta. Ahí es, para mí sin honestidad no hay intimidad, ¿no? Entonces yo antes mentía, era una persona que vivía mintiendo, engañaba a los hombres con los que estaba y entonces pues ahora ya no. O sea, yo ahora mismo lo único que hago es ser honesta con dónde quiero estar, si quiero estar aquí, si no, si prefiero estar en otro sitio y ya está. No, límites, ¿no? Lo que yo elijo es, el acuerdo que yo tengo con la otra persona es de honestidad, de ahora vamos a ser honestos y si me duele lo que está sucediendo vamos a ver qué nos pasa juntos, a ver qué hacemos. Pero no voy a exigir que tú hagas algo distinto de lo que quieres hacer y de que sigas un camino distinto al que tú quieres seguir. Entonces, yo creo en la honestidad. Sin embargo, puede haber un momento en que puedas llegar a ser deshonesta o tu pareja deshonesta. ¿No estás exenta a siempre mantener esa línea o ya te consideras que ya no vas a ser nunca deshonesta? Yo no quiero ser deshonesta, prefiero irme de la relación. No vivo así, no quiero vivir así, prefiero que se vaya, prefiero irme. ¿Por qué crees que mintamos? ¿Por miedo a perder al ser amado? Sí, debajo de todo eso, de todo eso que nos pasa, de los celos, debajo del miedo, debajo de todo eso, debajo de todo, lo único que hay para mí es un miedo profundo a que el otro se vaya. Y lo que yo he aprendido es a sentir, si el otro se quiere ir, que se vaya. Es que si el miedo que yo tengo profundamente en esa situación es que el otro me deje, si yo me cuestiono esa pregunta y es que el otro me quiere dejar y le quiero, ¿cómo me voy a enfadar? ¿Cómo me voy a enfadar? ¿Cómo voy a sufrir porque la otra persona quiera irse? Si es lo que quiere hacer la otra persona y yo le quiero. Entonces yo creo que lo único que hemos hecho es aprendido mal, nos hemos hecho las preguntas equivocadas. y es muy fácil, solamente te tienes que hacer otras preguntas y ya está. Así es. ¿Has tomado algún taller de tantra o practicas yoga? No, no hago yoga, mi pareja sí, es profesor de yoga y sabe un montón de tantra y de taoísmo y todo este rollo, pero yo ni soy vegetariana, ni hago yoga, ni medito. ¿Cómo es carne? Yo pienso todo el rato, yo no me paro nunca, yo no soy este tipo de persona y lo he intentado a ver es que no me gusta, no me gusta, a mí no me gusta cansarme y no, yo hago otra cosa, lo mío no tiene mucho misterio. Elena, es tu primer libro y nos queda un minuto del primer bloque, pero bueno, es tu primer libro. ¿Cuántos viajamor esperas? Ah, no sé, yo no espero nada, como si es el último, no me importa. Pero vemos que tienes una gran cantidad de seguidoras, muchas mujeres se identifican con tu forma de pensar, con tu forma de escribir. Y hombres también. Y hombres también, es muy satisfactorio esa sensación. ¿Qué piensas de la fama, de esas situaciones? Es que yo creo que al final, eso que dicen, de todos somos uno, es así, es como uno escribe una cosa que sintoniza de repente, yo engancho con una energía que está ahí en el aire y lanzo una información que a lo mejor no es ni mía, sino que está ahí, yo la agarro y la lanzo, no es mío, entonces no es que se identifican conmigo, es que es suyo. Perfecto, pero bueno, tú eres la que lanza esa, lanza la primera piedra, ¿no? La primera piedra de amor, podríamos llamarla. Sí, pero no siento que sea yo, es Dios, que soy yo. Perfecto, pues no le cambien, seguimos aquí con Elena Alonso, arribada desde España desde pocas horas, ¿verdad? Seguimos aquí en la entrevista con Murphy. Gracias.